Es bien sabido que en México las condiciones laborales para todas y todos son carentes, en crisis, con poca disponibilidad para la gran demanda de personas que buscan un empleo. Sin embargo, existe un sector que aún se ve más afectado y son los adultos mayores, quienes ante este panorama han tenido que buscar empleo de empacadores en diversas tiendas comerciales. Tal es el caso de Don Valdemar, quien trabaja como empacador voluntario en una reconocida cadena de tiendas de conveniencia. Los días que están más de las quincenas, les digo que como 200, 220. Ya queda tranquilo, de 150, 140, hasta 120, 130. Es que también nosotros no estamos preparados, no tenemos estudio. Es que cuando nosotros era una colonia, es una colonia que cuando los metieron a la escuela, de terceros, de cuarto año, ahí nada más no había más escuela. Había acá en Tuzcla, en otros Villaflores, pero quería. Las cifras son alarmantes para este sector, y es que de acuerdo a datos del Inegi, de la población total de personas de la tercera edad, solo el 21% cuenta con un empleo formal, mientras que el 79% restante trabaja en informalidad, sin prestaciones, sin sueldos fijos y mucho menos pensiones o jubilaciones. Bueno, en el principio que yo me vine, porque no era yo de aquí, era yo de aquí por Villaflores, entré a trabajar con un señor de ayudante de Arbañil, pero 100 pesos me daba. No, no nos gustaba nada, pues, para la comida, pues, un poquito, ¿no? Ahora, para la luz, el agua, ya había un amigo aquí que trabajaba aquí en la tienda, y ahí cerca de la casa, él me metió aquí, él me ayudó a sacar todos mis papeles y todo, y ya me dieron este trabajito, pues, ya tiene como cinco, como seis años o siete años que estoy trabajando aquí. Por si eso fuera poco, don Valdemar nos cuenta que durante pandemia se encontraron en una mayor situación de vulnerabilidad, ya que para protegerles de contagios, las tiendas comerciales los enviaron a casa, lo que representaba dejar de generar ingresos, por lo que se daban a la tarea de buscar otras opciones. Yo veo que aquí los suspendieron como seis meses, y cuando mero comenzó, ya de nuevo los volvieron a admitir otra vez. Ahí iban trabajando, ahí ganando un poquito para que comieran, ya no, ya no, para otro trabajo, ya no. Y ya no aguantamos también para ayudar, ante el bañal ya no aguantamos, y es duro, pero ahí sacamos nosotros un poquito más, pero bien jodido. Fue hasta hace un par de meses, después de casi año y medio, que los adultos mayores como don Valdemar retornaron a las cajas de las tiendas de conveniencia, para apoyar a la ciudadanía que acude a realizar sus compras, y de esta forma trabajar, sentirse útiles y activarse, y con lo poco o mucho que les den, llevar el sustento a casa. De dos pesos, de un pesito, sí, así, ahí lo van dando, es raro a la persona que los dé cinco pesos. Aquí es mi sustento para mi casa, sí, pues, no solo para comer, lo bueno que estamos en la casa de un muchacho, pues, ahí los da un cuartito para que estemos, pues, como le dimos estudios tantito, pero no es que esté tan, sí, está preparado, pero desgraciadamente, pues, no hay trabajo. Moisés Sánchez, Alerta Chiapas.